Hola gente de Youtube hoy les enseñare a conseguir los emblemas de vicios que estas y pueden conseguir tambien las recompensas y bueno sin nada mas que decir vamos. Lo primero que haremos es ir por aqui y hablaremos con este muchacho. Este nos dará una misión de recolectar caramelos estos siempre aparecen en lugares aleatorios, yo no la jare porque ya la hice xd, aunque les daré algunos tips. Uno de los tips es que todos los caramelos solo están en la parte de arriba del área 51 solo arriba, nunca tendrán que bajar solo en esta parte, segundo tip es fijarse traspasando las calabazas ya que quizás encuentren un caramelo aunque no sea muy probable. Una vez hayan recolectado todos los caramelos, vuelven a hablar con el tipo y ya tendrían la música para el menú, les mostraré un poco como suena. Para el vicios que es 2 sería lo siguiente, deberán de salir de la partida y volver a entrar y volver a hablar con el tipo de antes una vez, hablen con el tipo este les aparecerá esto. Y bueno ahora deberán de recolectar 10 pociones en esta mansión, es muy fácil así que no se preocupen, y bueno eso sería todo una vez hayan recolectado las pociones, deberán hablar con el tipo de antes y ya esta ya tendrían la dinamita de calabaza y bueno eso es todo adiós. ¡Suscríbete al canal!